Y ahí gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? Hoy vamos a comenzar una serie nueva, esta vez vamos a contarles todo sobre Cancún. Vamos a comenzar por una de las cosas más comunes que se enfrentan los viajeros a la hora de llegar a su destino final. ¿Cómo llegar a mi hotel y qué medios de transporte puedo usar? En este video vamos a explicar todo lo que tienes que saber para llegar desde el aeropuerto internacional de Cancún hasta tu hotel en la zona hotelera. El aeropuerto de Cancún, Benito Juárez, es el segundo más importante de todo México y queda a unos 16 kilómetros de la ciudad de Cancún, aproximadamente a 30 minutos de la zona hotelera. Una cosa a tener en cuenta es que este aeropuerto no cuenta con wifi gratuito. Si quieres este servicio tendrás que pagar 50 pesos mexicanos por una hora o 75 pesos por dos horas. Por eso te recomiendo que te lleves printado en tu celular la reserva de tu hotel y la dirección del mismo para saber cómo llegar sin la necesidad de usar internet. En el caso de que le pase algo a tu celular, en el hall de la Terminal 3, al lado de los baños, encontrarás teléfonos públicos que funcionan con tarjeta de crédito internacional. Esto te puede sacar de un aprieto si es que tienes que comunicarte con alguien urgentemente. Primero vamos a contarles que el aeropuerto cuenta con servicios de transportes oficiales y otros que no lo son. Aquellos medios de transportes los cuales te ofrecerán en la recepción del aeropuerto son servicios ilegales, no tienen autorización para trabajar ahí. Por eso te damos otros medios de transporte para que te traslades sin ningún problema. La forma más barata de llegar a Cancún es con el ônibus de la empresa ADO. Podrás comprar los pasajes al salir de migraciones a unos 20 metros de la puerta. Después de pasar por los cambios de dinero y las casas de informaciones, llegarás a la tienda de ADO. Ahí comprarás el pasaje que cuesta 72 pesos. Después de comprar tu pasaje te dirigirás a la terminal de ônibus que queda en el final de la terminal 3. Allí te encontrarás con una barrera la cual al traspasarla te dejará en la terminal de ônibus. Estos ônibus cuentan con un lugar para maletas y son súper cómodos. Pero presten atención, el ônibus te dejará en la terminal del centro de Cancún. Lo que lleva a cuatro cosas muy importantes. La primera es que la travesía entre el aeropuerto y tu hotel te va a llevar entre una hora y una hora y media. El punto dos es que es una terminal muy movida y hay que tener mucho cuidado principalmente con tus maletas. Hay que estar muy atento a tu alrededor porque puede parecer un poquito más urbano, un poquito más peligroso. Tres, puedes tomarte un taxi en la puerta principal. Tienen todos los precios ya establecidos de todos los puntos de Cancún. Si quieres puedes pausar el video para ver lo que cuesta llegar a tu hotel. Pero claro, ya no quedó tan barato, ¿no? Si sumamos el valor del ônibus más un taxi. Y mucho más si son dos, tres o cuatro personas. Tal vez otro medio de transporte que te lleve directo a tu hotel sea mejor y más barato. Y en el último punto, el punto cuatro, si quieres ahorrar dinero, puedes tomarte el ônibus público. El que tienes que tomar es el Ruta 1, el cual te va a costar 12 pesos mexicanos. Pero si estás con maletas, tal vez no sea una buena idea, se te complique un poco más. Esta decisión de ahorrar dinero en dos ônibus te la dejo a tu criterio. Otra opción que tienen para llegar desde el aeropuerto hasta tu hotel es tomarse uno de los taxis que están en la puerta del aeropuerto. Demorarán entre 30 y 35 minutos en llegar a la zona hotelera. Claro que los taxis oficiales de los aeropuertos, como ya lo hemos hablado en varios videos aquí en el canal, son mucho más caros que los normales. Los precios varían dependiendo el número de pasajeros. Un taxi para máximo 4 personas, aproximadamente 24,43 dólares. Minivan hasta 6 personas, 26,75 dólares. Minivan hasta 8 personas, 27,92 dólares. Minibus hasta 10 personas, 37,22 dólares. Y un transporte combinado hasta 17 personas, 67,47 dólares. Estos son precios aproximados y todo va a depender del momento del año que viajes. También puedes adquirir un auto. Esto tiene sus pros y sus contras. A favor, tienes la libertad para pasearte con él por todo el tiempo que te quedes en Cancún. En contra, es que tendrás que saber todas las reglas que tiene Cancún para no llevar una multa en tus vacaciones. Por ejemplo, en la zona hotelera, la velocidad está estipulada en ciertas zonas a 40 kilómetros por hora. Y en otras, a 70 kilómetros máximo. Si estás en el aeropuerto pero quieres ir para Playa del Carmen, no te puedes perder el video especial para saber cómo llegar a tu hotel en Playa del Carmen. Espero que te hayan servido estas informaciones. No te pierdas la serie completa de Cancún, donde te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre este paraíso mexicano. También no te pierdas la serie completa sobre Playa del Carmen, Río de Janeiro, Bucios, Montevideo, Buenos Aires, París y muchas, muchas cosas más que tenemos para ofrecerte en el canal. No se olviden de inscribirse, de dejar un me gusta. Si tienen preguntas, déjenla en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau!